Bueno, pues estamos aquí en el evento de Nada Trivial, que es un proyecto que está financiado por la Consejería de Cooperación y Participación Democrática y lo que vamos a hacer es, bueno, hemos congregado a más de 200 personas mayores con las que hemos estado trabajando los objetivos de desarrollo sostenible y, bueno, pues en este evento final vamos a poner, digamos, de manifiesto todo lo que han aprendido a lo largo de los distintos talleres y hemos invitado también a distintas autoridades políticas de los distintos municipios con los que hemos trabajado en la provincia, que, bueno, pues ha sido Novelda, Elda Petrer, Elche, San Juan, bueno, distintos espacios en los que hemos estado trabajando con muchas personas y, de alguna forma, ellos han podido, bueno, pues ver que también son parte de... parte importante para conseguir esos objetivos de desarrollo sostenible. Hola, soy Toñi Serna Serrano. Soy, en estos momentos, la Secretaría Autonómica de Cooperación y Calidad Democrática de la Generalitat Valenciana. Estoy encantada de estar en Novelda porque, además, bueno, tengo lazos familiares en Novelda. Hoy va a ser una jornada muy importante y una jornada fantástica, sobre todo para el sector de mayores y vamos a darle una dimensión diferente a lo que significa la cooperación al desarrollo desde el aspecto del voluntariado y desde la cooperación. Todo lo que signifique estrechar relaciones y poner en valor las actitudes y el talento que significa nuestro sector en las personas mayores, hoy se va a poner en marcha. Muchas gracias. Hoy en Novelda acogemos una jornada de nada trivial, al final es una jornada lúdica centrada en un sector de edad importante como es el de los mayores, una jornada realizada por Jove Solidaris. Desde aquí mi agradecimiento y mi reconocimiento a la gran labor que realizan, pero sobre todo, al final, acogemos Novelda, una vez más, acoge una cita a nivel provincial y a lo largo de todo el día de hoy, tanto gente, según me han comentado, vienen desde la Vega Baja, que es Dolores, subiendo por Elche, Villena, Elda, San Juan, Alicante, etc. En definitiva, muchísima gente de diversas localidades de toda la provincia que van a pasar una jornada de convivencia, también con ciudadanos de Novelda, una jornada de convivencia en la que, además de tener la actividad que están realizando hoy, también se les ha preparado una serie de visitas, aprovechando, como no, la jornada Novelda Modernista, visitarán todo nuestro patrimonio, santuario, casas, museos y demás, para que conozcan nuestro rico patrimonio y que también conozcan más en profundidad Novelda. Es importante también que desde Generalitat se esté apostando por descentralizar este tipo de actos, porque por regla general siempre se hacen en las grandes capitales, pero el poder abrirlo a ciudades más pequeñas, como es el caso de Novelda, hace que también podamos darnos a conocer y que la ciudadanía que viene de fuera se quede siempre con ese rumrum de qué bonita que es Novelda. Por así es, por tanto, hoy es una jornada de convivencia, también de celebración y también, como no, una jornada para que Novelda, que ya se está vistiendo de gala, pues que también la conozcan y alrededor de toda la provincia se hable mucho y muy bien de nuestra localidad. Gracias. 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 Gracias.